De la joven se dijo que fue encontrada muerta en su apartamento y se llegó a pensar que se había tratado de un feminicidio. Hasta el momento se piensa que la joven Yajaira Carmona falleció a consecuencia de un infarto, no obstante, las autoridades neoyorquinas investigan el caso. Peravia Noticias supo que la fallecida es pariente cercana de Carlos Ernesto Polanco Carmona, mientras que la persona, según la Policía Nacional, fue raptada, pero que niega ante el tribunal, es el padre de quien fuera pareja de la hoy difunta.